Música Estos son los alumnos del Colegio Nacional de la Capital Les presento al dúo David y Rafael Música Un día que yo salí de casa, mi mamá y me dicen que yo ven acá Pasó a mano en mis cabellos y en mis ojos comenzó a hablar Por donde voy a ser padecido y con mis pensamientos siempre deciré En mis oraciones yo voy a pedir a Dios que ilumine los pasos sus Yo sé que ella nunca comprendeo los mis motivos de salir de Italia Pero ella sabe que después que crece un hijo vi a pasarela y queboa También quería continuar ahí, pero su destino quis me contrariar Y voy a ir de mi mamá y en la puerta Yo dejé llorando a mi abençoada Música A mi mamá y en aquel día me habló del mundo y como ella Parece que ella conocía cada vez que yo iría por un tren Siempre al lado de mi papá y en la pequeña ciudad y la jamás ahí Y ella me dice así, mi mamá y en 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 mi mamá y ¡Y el aplauso!